Buenas tardes, bienvenidos a un tiempo para venir a arrancar lo que tiene que ver con el lanzamiento 2020 de Nueva Ilamurco, de extinta presencia. Bueno, hoy vamos a arrancar lo que vamos a recibir en primera instancia, a quienes o a quienes son los que de alguna manera vaciar el beneficio justamente de la gente del hospital José Luis. Iván Soledad, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar presente a todos y obviamente también agradecerle a todo el equipo de organización, al igual que el otro equipo, de que nos tengan en cuenta para este evento que es creo que un nuevo evento de la ciudad de Nueva Ilamurco hace un montón de años. Y de gran importancia y que nos tengan en cuenta eso de mencionar el orgullo y el de poder hablar es importante. Que además la dependencia también a la gente o a la gente que va a estar ante el socio de Nueva Ilamurco. ¿Otro evento más? ¿Otro año más? Buenas tardes. Otro año más. Buenas tardes. Gracias por convocarnos de nuevo. Otro año más acá en el... Nos sentimos muy cómodos acá, en nuestra segunda casa. Y bueno, le agradecemos a Walter que nos convocó, así que estamos muy contentos. Walter, buenas tardes. Bueno, sexto modo de glamour y realmente con todo el lugar, realmente tiene que ver con muchas cosas. Ahora vamos a estar hablando del lanzamiento de este en uno de los lugares que va a ser, sin duda de una, es un bastión en la Argentina ya hoy, lo que es Puerto Gardera. Pero bueno, ¿cómo te encuentras en esta sexta edición con lo importante de cita? Como siempre, ¿cómo estás posicionado? Buenas tardes a todos. Y bueno, primero agradecer a Mecha que siempre me abrió las puertas de la casa para la conferencia y ya era un poco como Cábala. Hacemos una conferencia acá. Así que bueno, a la gente del hospital, a Zureda, a Iván Zureda, que bueno, este año les toca a ustedes. Agradecer la confianza que han puesto nosotros. Acá a Cholo Servat, que bueno, como ya sabemos, el evento este año se va a hacer en Puerto... Puerto... No me sale nunca. No me sale nunca. Agradecer también a Lola, que está nuevamente este año en la producción de modas. Bueno, la ayudante de Lola, Mecha. Y bueno, va a ser un... A ver, un modo y glamour total y absolutamente distinto. Es un modo y glamour en el cual lo estoy disfrutando. Es la sexta edición. Y bueno, yo no sé si ustedes saben el problema de salud que yo tuve muy grave el año pasado. En el hospital me desarraron la vida, me desarraron el pie. Entonces tengo la obligación moral de poder colaborar con el hospital de alguna u otra manera. Porque bueno, hicieron todo por mí y yo tengo que agradecerlo. Así que bueno, este año vamos a estar con una producción muy importante en un lugar fantástico como es Puerto Gardella. Tenemos muchas expectativas. Esperemos tener una muy buena recogración para el hospital para poder conseguir insumos. Así que bueno, vamos a estar con la colección de Jorge Ibáñez, Laura Figueredo, Melina Pitra, Martín Sochi. Bueno, Lola, por supuesto, va a estar también en lo que es la producción de modas y en la conducción. Así que tenemos muchas expectativas. Y bueno, le paso la palabra a... Disculpame, le quería hacer una pregunta a Iván. Iván, informanos cómo podemos adquirir el bono, porque es un bono. A partir del martes ya van a estar los bonos circulando. O sea, pueden pasar por el comercio de Walter, que va a ir a lo él. Y si no se comunican con nosotros, o sea, más veces ya también. Y va a estar a la venta. A donde quieran asistencia de bonos, ahí vamos a estar y llegando los bonos. Y ojalá se vendan todos, porque eso le hace un beneficio al hospital. Y obviamente el evento se está abriñando, los bonos son 100 pesos. O sea que no existe para semejante evento lo que sea el bono. Lo que sea el bono. Como dijo Walter, hay que ser un acompañamiento y que sea masivo hacia el hospital. Así que ya la próxima semana ya estamos con los bonos en la calle. Cholo Cervat, ¿cómo fue, cómo llegaste vos a Moda Glamour ofreciendo tu espacio? Claro que sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar y gracias por la invitación, Walter. La verdad es que es un placer para mí en lo personal ser parte de este mega evento donde le podemos dar a nuestra ciudad, a nuestro turismo que nos viene a visitar, el nuevo espacio que es Puerto Gardela, pero con un evento de estas características que lo que hace es sumar, es lo que necesitamos en nuestra querida ciudad, es sumar. Y ni hablar del motivo por el cual es el evento, que es a modo de ayudar a nuestro hospital que necesita de nuestra ayuda, necesita de granito de arena de cada uno de los que vivimos para poderlo hacer un poquito mejor. Así que bueno, feliz de que Walter nos haya elegido como espacio y vamos a estar a la altura de las circunstancias en todo lo que necesite para apoyarlo, para ayudarlo, para poner a disposición todo nuestro equipo de trabajo para que sea un éxito absoluto y que el año que viene podamos redoblar la fuerza a Walter en nuestro espacio en Puerto Gardela o donde vos lo quieras hacer desde Puerto Gardela también te vamos a ayudar. Y Lola, Lola Junkeler, bienvenida nuevamente al Moda Gramur 2020. Todos los años acompañando a Walter, seleccionando a las chicas, desde vestuario, desde desfilando también, este año desde la conducción también. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto para nosotros volver a estar acá. Como dijo mi socio, Irmán, la verdad que ya es nuestra segunda casa. Y es como que las cabañas me quedé dentro de nuestra segunda casa porque venimos y seguro nos quedamos acá. Así que bueno, la verdad que felices porque la primera convocatoria que me hace Walter es para la conducción porque la verdad que venimos como bastante, una hora de trabajo bastante intensa este verano y estábamos acomodando a ver si podíamos hacer la producción también porque se nos superponían las fechas con desfiles y eventos en Mar del Plata. Así que la verdad que hicimos bastante movimientos como para poder estar acá el 26 porque teníamos otros desfiles en el 26. Nos pareció como la causa, nos motivó muchísimo con lo que nos contó Walter y lo que sabemos porque también en algún lugar en Mar del Plata se viven este tipo de situaciones con, bueno, con Inárez por ejemplo se vive esta situación, en el materno también se hacen muchas cosas, entonces creo que es importante también uno aportar desde, si tenemos la posibilidad de comunicar, bueno, comunicar y aportar. Inclusive hace poco tuviste organizando en la ciudad de Mar del Plata algo similar, ¿no? Sí, en realidad siempre los desfiles que nosotros hacemos tienen una causa benéfica, por lo general, siempre. Siempre hay un lado que para desde algún lugar hay una parte de la centrada, se dona para, trabajamos mucho con instituciones de animales en nuestro caso, porque se necesita bastante. Así que nada, feliz de la vida también porque de poder desarrollar lo que a mí tanto me gusta también que es la parte de conducción, así que vamos a estar divirtiéndonos un rato porque de eso se trata. Y tenemos un equipo de producción, Claudia es una productora en nuestra agencia, así que vamos a estar trabajando atrás, yo voy a estar trabajando adelante después, pero en todo lo que es ahora la armada del cast y la elección de las modelos, que la verdad que nos quedamos chochos, porque re lindas chicas, sí, 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 la verdad que sí, hermosas chicas, de un re buen nivel de los varones también, así que estamos muy contentos de estar acá y poder participar un año más y agradecerle por supuesto a Bonwalter que como que año a año él nos llama y nos llama e insiste para que estemos nosotros. Así que bueno, para nosotros siempre es un nuevo desafío ir mejorándolo, desde el lado de la producción, por lo menos ir optimizando el trabajo y mejorándolo. Así que también me parece buenísimo esto de que sea al aire libre, de que se cobre un bono, ¿no? Que esto, 100 pesos, nada. O sea, la gente que le llegue la información, verdaderamente 100 pesos es el derecho a la silla. Después, que creo que hay 800, ¿no? Sí. Claro, sí. Y después, si no pueden verlo, parados en la parte de alrededores, digamos. Creo que va a ser un show divino y creo que es importante que todos, que creo que todo se construya entre todos. Mecha, otro año más junto a Moda y Glamour. Otro año más, no sé ni cuántos más ya. Pero bueno, nada, como siempre yo estoy feliz de poder compartirlo y feliz de que siempre me tengan en cuenta todos. Y bueno, hoy vemos dos personas nuevas en la mesa, que también es un placer colaborar con el hospital y felicitar a este joven que tenemos acá, que todos lo tenemos en la mira. Y yo creo que todas las buenas vibras de toda la ciudad de Nicochea te deben haber llegado. Gracias. Y te llegarán. Y no sé, te admiramos, te queremos y te vamos a cuidar para que sigas creando espacios como el que has creado. Y poder permitir que Moda y Glamour, en ese espacio tan querido ahora y tan estrella para todos los necochenses, es un placer como lo vamos a estar. Así que Lola, como siempre, un placer que estén colaborar, colaborar y colaborar y esto se construye entre todos. Así que para eso estamos, para comunicar al resto de la población, para invitarlos a todos y para que como siempre, entre todos se pueda. Mecha, bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. Un poquito es esa temática, no la conozco hace muchos años, y bueno, acá hay dos amigos a los cuales desde muchos años, en el caso de Wartler, desde por ahí del 1998 o por ahí, se le planteaban algunas cosas, algunas cuestiones, y ellos en contra, incluso lo digo por mi amigo Cholo Servá, en contra de la ciudad, juegan un rol preponderante. Hoy tener tres personajes ilustres de la ciudad que han apostado y que apuestan permanentemente, ¿qué significa para usted que ha sido una luchadora alcanzable? Es una pregunta terrible para decirme, no lo sé. Y la realidad, y aparte como estoy grande ya, me voy dando cuenta que soy una persona grande, porque, y bueno, ¿para qué voy a mentir? Todos me creen, yo lo vi a él y me emocioné. Y si eso te da la respuesta, es eso. Gracias. Ya estamos tranquilos y bueno, y siempre encuentro lo mismo, ¿no? Un día, hace mucho tiempo, nos sentamos, cuando estábamos hablando, nos planteaste un mundo de maravillas y de fantasía, donde me miré a quien me acompaña, y a mi equipo le dije, un chico está mal. No es posible, está muy mal. Pasó el tiempo, fuimos a verte la primera semana, la semana que estaba en nuestro teléfono, y dijimos, no está tan mal. Y hoy, Argentina completa de mí, y el hecho punto, y lo de que estás con Walter, que es otro más que después, ya planteé una anécdota con Walter, que es terrible, estamos muchos años atrás, y acá estamos, ¿así? Se han modelado en tu casa. Claro, Luis, claro que sí, y estoy feliz de que así sea. Hay que soñar, hay que soñar todos los días, un poquitito, que más se bien, nos mantiene con vida, creo que eso es lo que yo insisto, que nuestra ciudad en algún momento se tiene que desarrollar, tiene que arrancar de una vez por todas, con soñadores, con entusiasmo, con ganas, generando entre todos, poniendo lo mejor de cada uno, más allá de lo económico, más allá de una empresa, más allá de todas esas cuestiones, pero creo que lo más importante es lo que podemos aportar a nuestra ciudad, que la queremos, que la queremos Berlinda, que no la queremos criticar más, que queremos que el turismo vuelva, no solo que venga, que vuelva, que nos vengan a visitar todas las temporadas, que Mecha siga trabajando como siempre, que su lugar explote de gente, y que a mí me rebalse de gente, que todos los comerciantes que están en el dipolo gastronómico, sea un éxito para ellos, que tengan un año mucho mejor que los que tuvieron en el anterior, creo que es eso, es soñar, 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 y apoyarlo a Walter en este proyecto tan lindo, que lo único que hace es pensar en también cómo puede ayudar a un hospital, a una institución, creo que Puerto Gardela, eso es lo que es, es un espacio abierto a la comunidad, no es mío, es de todos, y yo a todos los invito a que cada uno pueda brillar por un segundo en ese espacio, si es un artista, si es, lo que pueda hacer en el lugar es de él, así que están todos invitados, obviamente que para mí es todo felicidad lo que está sucediendo, porque veo el reflejo de la gente, así como me lo dice Mecha, lo mío es la simpleza pura, yo lo único que pienso es que mi ciudad es mejor nada más, así que voy por eso, y estoy pensando en un montón de proyectos hermosísimos, de los cuales ya están plasmados en un papel y que van a ser para el verano que viene, que en algún momento se puede contar, así que vamos con todos a pensar en esa ciudad que todos soñamos y todos queremos. Walter, Walter, para refrescar la memoria y no irnos tanto del tema, recordanos el día, la hora, y bueno, 26 de enero, 21 horas, en Puerto Gardela, así que los esperamos a todos ahí, y necesito agradecer profundamente a la gente de Jorge Ibáñez, a Mabel Ibáñez, a ver, es una gran mujer, una luchadora también, a ver, todos sabemos que Buenos Aires funciona con dinero únicamente, no hay otra, cuando estábamos en el estacionamiento del Avenido 2 con Marcela y apareció la locura, yo después ya recuperado, bueno, vamos a hacer algo, bueno, ¿por quién arrancamos? Por Mabel Ibáñez, la llamo Mabel Ibáñez y me dice, es para vos y para Necochea y para una causa así, voy gratis, hay que reflejarlo, ellos van a todos lados, ellos tienen un cachete, acá Necochea viene gratis, agradecerles a Silkei Mundial también, que hace 6 años, es la sexta oportunidad en la cual están con Moda y D'Amour y me apoyan en todo el evento y me traen modelos gratis, así que eso es realmente para realizarlo y bueno, los esperamos a todos y que vamos a tener una gran fiesta y vamos por una Necochea fantástica, vamos por una Necochea que sí se puede, saquémoslo, no de encima, no se puede, no, se puede, todo se puede, lo que hay que hacer es trabajar. Y recordame en qué horarios puedo ir a adquirir el bono, que es algo muy importante. Para qué. Mi negocio está abierto de 9 de la mañana a 12 y de 17 a 21 horas en ese horario y después seguramente va a haber puntos de venta, ¿verdad? ¿Puntos de venta? ¿Puerto Bardela? ¿Puerto Bardela también? Los comerciantes que hicimos también van a estar y las redes sociales, o sea, la ciudadana del hospital está presente y se suminan. Quiero aclarar algo, el 100% de los bonos es para el hospital y maneja absolutamente la parte económica y va a subir a conseguir. En el equipo de trabajo de la cobradora que se hagan un montón, así que es una responsabilidad, pero se viene trabajando con mucho esfuerzo y es muy importante lo que se hace y obviamente esto es doblemente agradecido. Muchas gracias, Walter. Gracias.